¿Cuál es la cuenta de la tránsito? No, como siempre, en la mejora individual, en no compararnos, en marcarnos metas y retos a corto plazo, en ser mejores que nosotros mismos cada día, en seguir mejorando y en tener en cuenta ciertos aspectos peculiares que tiene el rival del sábado y en eso hemos estado centrados durante la semana. Bueno, en principio se han reincorporado todos con casi absoluta normalidad, los que teníamos de baja y sí que perderemos a Cristian, que no lo vamos a tener. El Llanera es un equipo peligroso que va a vender muy caro su paso por esta categoría, se va a aferrar a sus posibilidades, va a dar muchos sustos de aquí al final. Es un equipo que ha mejorado, ha metido gente nueva que ha mejorado el equipo, tiene gente por dentro muy dinámica, una forma de jugar que ya llevan tiempo utilizando y que les empieza a dar réditos, a ser efectiva. Y vienen de una racha muy positiva para ellos, remontando un partido difícil en casa con el Alcarnero, se había puesto muy cuesta arriba. Fueron a Viles, un rival y un campo muy complicado, que consiguieron empatar y vienen de una amplia victoria en casa, solucionada en muy pocos minutos. Y eso al equipo seguro que le ha dado confianza, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que imponer aquí nuestro ritmo, que tenemos que ser nosotros mismos otra vez, con condicionantes más familiares para nosotros. Estamos en casa y aún sabiendo que va a ser difícil, nosotros vamos a poner todo para intentar ganar. Pues difícil, como te decía, difícil porque ellos son un equipo que se junta bien atrás, que son dinámicos en el medio campo, que arriba te pueden hacer daño si dejan a gente descolgada. Tienen gente con cierta experiencia, que están acostumbrados a jugar partidos con exigencia en cuanto a la clasificación y eso les hace especialmente peligrosos. Fuera de casa, como te decía, están en una buena racha. A poco que sumen fuera de casa va a ser positivo para ellos. Y nosotros tenemos que aferrarnos a nuestra fortaleza aquí en Gonzábal e intentar sumar de tres. Y como te decía, estoy convencido de que va a ser también un partido condicionante un poco especial por ser un derbi en el que todos nos conocemos, conocemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y los jugadores entre sí también se conocen. Y bueno, va a ser un partido para controlar también las emociones, para saber jugar los momentos que hay muchos diferentes durante un partido. Y como te decía, hemos estado centrados. Bueno, el freno no lo echamos, a veces nos lo echan sin querer, pero sí que es verdad que nos está costando engancharnos a esas posiciones de arriba. Y bueno, venimos de una buena dinámica, de cuatro partidos buenos, muy competidos, de haber superado dificultades fuera de casa, de habernos impuesto en Galicia y albergantiños después de Leganés y bueno, el arenteiro aquí en casa. Sacamos un punto que a priori, bueno, parecía que estábamos siempre obligados a ganar, pero los rivales lo venden caro. Va a haber muchas dificultades en cuanto a sumar de tres de aquí al final. Y nosotros, joder, tenemos la ilusión de poder hacer bien las cosas, de ir partido a partido, de ganar puntos, de sumar y de soñar. Pero hay que ser humildes, hay que saber que hay que trabajar mucho y hay que tener un respeto absoluto por los rivales siempre. Mira, hemos trabajado mucho, hemos hecho muchísimas sesiones, hemos evolucionado, hemos evolucionado individualmente, hemos evolucionado colectivamente. Tenemos una trayectoria que es buena, hemos intentado en la medida de lo posible incorporar gente para que nos hiciera un poco más competitivo, que tuviéramos un poco más de alternativas en la plantilla. Pero tengo muy claro que si nos despistamos con objetivos a largo plazo, puede ser que no pongamos toda la atención que requiere el día a día. Y mi única obsesión es eso, en seguir mejorando individualmente a los chavales, en que colectivamente funcionen como un equipo. Y al final no fijarnos tanto en los resultados, sino en el trabajo que tenemos que hacer todos los días para eso, para ser mejores. Y eso indudablemente te hará sumar puntos y de aquí al final veremos a qué objetivo real podemos optar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!